Hola, me llamo Elena Christensen. Estoy en el Perú, el país de mi madre, a donde vine por ver los efectos que los cambios climáticos tienen sobre la gente. Antes del año 2020, muchos de los glaciares del Perú habrán desaparecido. Las consecuencias para la gente que vive aquí serán de vida o muerte. Los 100 países más pobres del mundo son responsables de menos del 3% de las emisiones de gases de efecto en Varnedaro, mientras que los Estados Unidos es responsable de más del 23%. La injusticia del cambio climático es que las personas menos responsables de las causas son las que más sufren. Los países ricos tienen que reducir sus emisiones drásticamente, además de proveer el dinero para que la gente más afectada pueda contar con una futura. Mientras que todos tenemos que aportar nuestro cráneo de arena en el ámbito personal, lo que realmente hace falta es que nuestros políticos se comprometan a un futuro justo y seguro para todos en la conferencia sobre el cambio climático de la ONU en Copenhague este diciembre que viene. El cambio climático es real y está ocurriendo ya. Tu voz tiene poder.